Proyecto UNOS, universidades abiertas a la sociedad y a objetivos de desarrollo sostenible. La iniciativa de universidades europeas, que ha puesto en marcha la Comisión Europea en la convocatoria Erasmus Plus 2019, se enmarca en las estrategias para la consolidación del espacio europeo de educación, impulsando alianzas estratégicas que definirán las universidades de un futuro que ya es presente. Buenas prácticas, excelencia, movilidad internacional, investigación, innovación y transferencia a la sociedad. Competitividad internacional de la educación superior europea. El Proyecto UNOS, promovido por un consorcio de universidades europeas, propone un salto cualitativo que presenta en esta convocatoria de la Comisión Europea. En Radio 3, en la radio de la UNED, en el programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nos vamos a acercar un poquito más a ese proyecto del que les hablábamos hace unos días. El Proyecto UNOS, universidades abiertas a la sociedad y a objetivos de desarrollo sostenible. Un proyecto que cuenta con varios partners, con varias instituciones europeas que forman parte de este Proyecto UNOS, que en este momento coordina la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Esther Souto Galván, vicerectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales de la UNED. Me gustaría que nos hiciese un apunte y sobre todo un saludo también a los compañeros de otras instituciones que están en esta primera reunión de trabajo. Estamos grabando este programa y evidentemente cuando se emita pues ya habrán ustedes avanzado mucho más. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de nada quiero comenzar dando las gracias, pero muy efusivamente, a todos los socios que han podido asistir a esta primera reunión. Desgraciadamente ha habido dos partners que no han podido asistir porque es cierto que los tiempos son muy limitados. Hay que presentar el proyecto el 28 de febrero y por eso agradezco el esfuerzo que han hecho porque es cierto que estas reuniones preparatorias de los proyectos y el hecho de que nos conozcamos personalmente las instituciones y sobre todo los ratos que hemos podido tener intercambiando las distintas posturas que tenemos cada universidad cerca de este proyecto ha sido realmente interesante y sobre todo como he comenzado agradeciendo el hecho de que hayan venido y que por lo que hemos podido discutir a lo largo de la mañana creo que se va a formar un gran consorcio que comenzará ya a partir de hoy hasta el proyecto es de tres años pero la idea es que una vez que comienzas a trabajar conjuntamente y sobre todo en cuestiones de educación superior a nivel europeo creo que puede ser el inicio de una larga amistad Efectivamente y bueno pues tenemos en esta ocasión la oportunidad de conversar con profesores de tres países muy cercanos a España pero a su vez también de unas instituciones que quizás no sean muy conocidas para nuestra audiencia en general estamos en Radio 3 en los programas de la UNED por eso me van a permitir que les pregunte a cada uno de ustedes qué resaltarían de su universidad cómo ven su universidad y bueno cómo ven también pues esas fortalezas dentro de este proyecto UNOS y comenzamos por un país muy próximo Portugal con el doctor José Antonio Porfirio es prorector para la gestión de proyectos de investigación y desarrollo en la Universidad de Aberta de Portugal una universidad muy próxima a la UNED profesor Sí muy buen día a todos buenos días voy a hablar en portugués pezo disculpa pero prefiero para no cometer errores es un placer estar aquí y es un placer para la Universidad de Aberta entrar en este consorcio y en este proyecto que achamos que puede ser muy importante para nosotros para todos los participantes del consorcio y para la Unión Europea de una forma general nosotros Universidad de Aberta somos una universidad portuguesa somos una universidad pública somos la única universidad en Portugal reconocida para ofrecer cursos de ensino superior en ensino a distancia en la modalidad de ensino a distancia nosotros tenemos cerca de 7500 alunos actualmente ofrecemos cursos en las más diversas áreas desde las ciencias tecnología matemáticas gestión ciencias sociales historia educación tenemos toda una panóplia de oferta formativa tenemos también apostado mucho en la formación en el lifelong learning donde somos tal vez las universidades en Portugal más fortes a ese nivel portanto a nuestra vocación es el ensino en lengua portuguesa y en ese sentido nosotros somos una universidad que nasce global nosotros tenemos 30 años hicimos 30 años recientemente noscemos globais y tenemos vindo a afirmar eso en la afirmación que hemos hecho en los países de lengua portuguesa quer en los países africanos de lengua portuguesa quer en Brasil quer en Timor por ejemplo portanto tenemos este alcance de nuestra oferta formativa para além naturalmente de toda la diáspora portuguesa que están por los más diversos países del mundo portanto nosotros hoy tenemos alumnos en los 5 continentes al fin y al cabo somos muy similares a UNED a ese nivel todo el nuestro desenvolvimiento en términos de ensino a distancia tiene naturalmente por base la tecnología pero también la pedagogía y portanto tenemos desenvolvido un modelo pedagógico propio que nos diferencia y obviamente acreditamos que aporta calidad aquello que nos ofrecemos Muchas gracias profesor por acercarnos a esta universidad que en 2018 celebró sus primeros 30 años líder en la educación superior a distancia y la formación permanente en lengua portuguesa vamos a acercarnos ahora a una universidad presencial que apuesta también por la internacionalización la innovación y la transferencia la universidad Nicolás Romeris de Lituania nos acompaña su rectora la doctora Inga Yaleñeña que ha sido vicerectora de investigación y relaciones internacionales también de educación e investigación en esta universidad lituana y actualmente al frente como rectora de esta institución pública muy ligada al desarrollo social de este país líder en docencia e investigación en ciencias sociales y jurídicas Nicolás Romeris University de Lituania Thank you for the possibility to present my university here at the consortium which is very interesting and important to our strategic priorities as the institution I can say I can say that our institution is one of the youngest higher education institutions in Lithuania we were established together with Lithuanian independence in 1990s and our institution was established for the needs of the society of the society young country which needed to transform its legal system which needed to transform its governance system also go from planning economy to market economy so the existence of our university from the early beginning the strategic goal was inclusiveness and representation of underrepresented groups in higher education as institution we are specialized in social sciences the strongest part of our institution is law public governance and public security but we also cover all other disciplines of social sciences such as psychology management economics education communication and others our institution is very strong in internationalization activities long time ago we established a very strict internationalization strategy and it was a challenge for us to transform our curriculums into English in order to open ourselves for wider community for wider European community for wider world community we understand that our our students have to go to the global market and to have competencies which is needed for the future of the world society so the contribution to this project is very important as our research priorities are social innovations we have 16 interdisciplinary researchers group at groups at our university which are working directly with sustainable development goals that's why this UNOS project is so important to us we understand ourselves as the active learners active teachers for the wider society and we want to contribute towards sustainable development goals the truth is that we have here with us not only representatives of institutions of much prestige but they themselves by their own curriculum they have two professors of Derecho we have a doctor in gestion and we have a doctor in psychology the project in si I think that has been enriqueceded by the people who are gestioning directly this consortium with all the baggage that have each of the institutions we have a little more that has the central in Rome in Italy but it has a proxección in many countries especially in todo the mediterranean in one and other del mediterranean is la Università Telemática Internationale UNINET UNO y de ella nos va hablar el profesor Alessandro Caforio que es el director de investigación e innovación me gustaría que nos presentase esta institución por un lado próxima a la UNED pero por otro lado una institución muy nueva que apuesta por ese futuro de las universidades europeas pero con una proyección en un ámbito en el que no suelen trabajar las universidades europeas es ese ámbito de África de Asia además apostando pues por el italiano por el árabe por el inglés por el francés que destacaría de UNINET 1 profesor innanzitutto grazie per l'invito noi siamo contentissimi di partecipare a a questo progetto che sicuramente porteremo avanti nei prossimi anni UNINET 1 nasce nel 2006 ma in realtà ha origine nel 91 con il consorzio NET 1 consorzio di 41 università italiane e 31 straniere che forniva alle università membri del consorzio i servizi di didattica a distanza poi attraverso un grosso progetto europeo chiamato Mediterranean Network of Universities noi siamo entrati in Mediterraneo tutti partner universitari per sviluppare un'area euro-mediterranea di istruzione superiore questo ha fatto sì che nascesse poi in Italia UNINET 1 accreditata come università che continua a collaborare con professori provenienti da tutte le università pubbliche anche se la sua natura è non statale da subito abbiamo cominciato a produrre corsi corsi di laurea curricula congiunti con i paesi del nord del sud del Mediterraneo e poi ci siamo pian piano espansi in questo momento abbiamo 23.000 studenti che vengono da 168 paesi diversi nel mondo e forniamo come diceva programmi e corsi non solo in italiano ma anche in inglese francese arabo greco polacco e qualche altro linguaggio sicuramente il mondo arabo è stato il primo ponte che abbiamo costruito verso fuori Europa e questo è solo uno dei motivi per cui far parte di un network di università europea che ha l'ambizione di estendere i confini e l'attrattività del sistema universitario europeo fuori dei confini dell'Unione Europea per noi è una linea strategica l'altro punto di vista fondamentale per noi è l'innovazione e l'innovazione sociale l'innovazione nei curriculum cioè nel fornire risposte rapide a quelle che sono le sempre mutevoli esigenze del mercato del lavoro e innovazione sociale cioè quello di democratizzare l'accesso al sapere attraverso il modello didattico e tecnologico il coinvolgimento e l'apertura anche a paesi che di solito non hanno l'accesso all'istruzione superiore menziono rapidamente il progetto di università per rifugiati che è una delle iniziative più di rilievo degli ultimi anni di Uninettuno che ha consentito a studenti provenienti da Siria e principalmente ma anche da Ruanda di accedere all'istruzione superiore e di ottenere un titolo universitario riconosciuto in Italia pertanto in Europa queste sono le principali linee che porteremo nel consorzio UNOS in modo da dare il nostro contributo es importante e hemos querido que cada uno se expresase en su lengua bueno la doctora Inga Yaleñeña nos ha hablado non en su lengua materna sino en inglés para que nos resultase más fácil de comprender así pueden ver ustedes esa multiculturalidad esa interculturalidad en este proyecto común y bueno también teniendo en cuenta que todas estas instituciones tienen la carta Erasmus de Educación Superior y ya tienen una importante trayectoria en la movilidad internacional de estudiantes también de personal docente e investigador y van incorporando poco a poco la movilidad para el personal de administración y servicios en Canal UNED pondremos un enlace a la web de cada una de estas universidades y para finalizar Esther Souto Galván vicerectora de Política Institucional y Relaciones Internacionales de la UNED impulsora de este proyecto UNOS Universidades Abiertas a la Sociedad y a Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen una ilusionante tarea por delante y aunque se desprende de lo que nos han dicho le pediría un apunte sobre las fortalezas de esta Alianza de Universidades Europeas Bueno como se ha podido escuchar a cada uno de los partners que han podido asistir todavía nos quedaría entrevistar a Croacia y a Rumanía pero vemos que la aportación de cada uno de ellos desde Portugal Italia Lituania son realmente universidades que solo con la trayectoria que llevan por lo que nos han explicado y por lo que ya habíamos aportado ya en la estamos casi terminando de escribir el proyecto vemos que cada uno se ha hecho una las fortalezas digamos es que tres de nosotras somos universidades a distancia con lo cual tenemos un acceso y una evolución o transformación digital a lo mejor más intensa que las otras tres que son presenciales pero creo que es importante que las tres no presenciales y las tres presenciales combinemos las buenas prácticas y la evolución que llevamos ya en la innovación porque muchas veces no tenemos que olvidar que innovación no es solo la transformación digital sino como decía uno de nuestros paneles la innovación social creo que que había sido Alessandro el que lo ha dicho la universidad de Lituania como bien ha explicado su rectora realmente simboliza el cambio que ha habido en Lituania desde los años 90 tanto en la sociedad como en la política de educación que ha habido en su país y ese entusiasmo al mismo tiempo entusiasmo y dedicación como nos han expresado también Alessandro o José Antonio en el punto del desarrollo de los objetivos de la Agenda 2030 en cada una de sus universidades hace que creamos un consorcio en donde tengamos tres ejes fundamentales que van con la estrategia común que vamos a desarrollar que es sobre docencia investigación y gobernanza buena gobernanza con tres ejes transversales que es lo que va a dar ese punto de innovación hacia donde queremos ir que es la transformación digital la internacionalización y la sociedad y los objetivos de desarrollo sostenible por lo tanto cada uno desde su aportación y uniendo las fortalezas de todos nosotros que probablemente las fortalezas de Lituania sustituirán las debilidades probablemente que tengamos nosotros en la UNED o al contrario creo que se formará un consorcio que desde luego pueda presentar lo que espera la Comisión Europea de las universidades del futuro las universidades europeas con esa visión de internacionalización de estar con la sociedad de ayudar a esa implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y por lo tanto creo que en sí mismo el consorcio es una fortaleza Muchísimas gracias sé que tienen que seguir trabajando aprovechando el tiempo porque es difícil reunirse además presencialmente estamos hablando pues de que muchísimo de este trabajo que llevan para crear el consorcio pues se ha estado haciendo a distancia precisamente utilizando pues todas las herramientas tecnológicas de información y de comunicación Muchísimas gracias hasta otro encuentro Gracias Thank you Sebastián Rubén Gómez Palomo profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED vicerector adjunto de internacionalización hasta hace muy poco es delegado del rector para redes internacionales en la UNED Muy buenos días profesor Buenos días Bueno ha estado escuchando la entrevista que hemos grabado hace un momento y le hemos pedido pues un breve resumen de la intervención de nuestros invitados porque el profesor Sebastián Rubén Gómez Palomo pues ha estado en la gestión de este proyecto UNOS desde el principio así que profesor le pediría pues un breve resumen de la intervención de la profesora rectora de la Universidad Nicolás Romerius de Lituania Bien pues la verdad es que ha sido muy interesante y es muy interesante la participación de esta institución educativa en el proyecto como la profesora Inga nos ha comentado es una universidad que se creó a la par que el nuevo país surgió en los años 90 después de la ruptura de la Unión Soviética hasta cierto punto pues digamos que sigue una trayectoria semejante a lo que nos ha sucedido a nosotros en épocas pasadas porque como nos comentaba la universidad ha sido testigo y ha sido impulsora y motor del cambio social del cambio legal que se está produciendo en el país y también del cambio económico es por ello que bueno pues digamos que tienen un gran interés en participar en este tipo de acciones dentro de las líneas estratégicas que nos ha comentado que tiene su universidad la internacionalización es una de ellas entonces tienen un gran interés por principios básicos por principios estratégicos de cara a sus alumnos de presentarles al mundo como un ente global y que salen de su país a trabajar a la Unión Europea y por supuesto al mundo y como en otras ocasiones nos ha comentado tienen fuertes relaciones con países asiáticos etcétera etcétera entonces de ahí que tengan mucho interés por otra parte otra cuestión que comenta que es uno de los objetivos del proyecto son los objetivos de desarrollo sostenible dentro de las estrategias que tiene su universidad este es uno de los principios como la UNED la Universidad de Lituania tiene dentro de sus estrategias y de sus objetivos la inclusión de colectivos que están lejos de la universidad es por ello que tenemos muchas líneas en común y por ello también encaja muy bien dentro de las líneas que se presentan en este proyecto tiene una amplia experiencia en el ámbito del derecho de las ciencias sociales de la educación comunicación con lo cual pues es un socio estupendo para desarrollar las actividades que tenemos previstas en este proyecto es una universidad que como no puede ser de otra manera tiene pues 16 grupos de investigación interdisciplinares lo cual pues resalta el carácter de la institución y que están directamente trabajando como he dicho en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible profesor le pido también un breve resumen de la intervención del profesor José Antonio Porfirio prorector de la Universidad de Aberta de Portugal siempre es un placer presentar a la Universidad de Aberta de Portugal una universidad hermana de la UNED socia en diferentes ámbitos educativos miembro como nosotros de la Asociación Europea de Educación a Distancia lo que comentaba el profesor pues básicamente era las líneas generales de esta universidad también como la UNED es una universidad pública tiene 7.500 alumnos es una universidad de educación a distancia dentro del proyecto pues hay tres universidades a distancia y tres universidades presenciales el ámbito de su enseñanza es de lo más variado desde ciencia tecnología ciencias sociales historia como digo pues bastante semejante a la actividad educativa que se desarrolla en la UNED tiene una oferta de formación permanente muy amplia y lo que le supone ser el líder en el sector en Portugal su lengua de enseñanza es la lengua portuguesa como ha comentado pues es una universidad que tiene un marcado carácter global internacional en tanto en cuanto pues la presencia mundial de la lengua portuguesa y de las raíces históricas del país vecino pues está en los cinco continentes tiene fuertes relaciones con Brasil con África con los países de lengua portuguesa de África con países en Oceanía está presente en los cinco continentes como no puede ser de otra manera el modelo pedagógico que sigue se basa en dos bases fundamentales como son la tecnología y el modelo pedagógico como digo es un placer contar con ellos y una satisfacción enorme poderles presentar además tenemos que recordar que en 2018 pues ha cumplido los primeros 30 años le pediría también profesor Sebastián Rubén Gómez Palomo como decía es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED ha estado en la gestión de este proyecto UNOS desde el principio con la vicerectora Esther Souto y su equipo y es el delegado del rector para redes internacionales en la UNED y le hemos pedido pues que haga este esfuerzo de hacernos un resumen a buena pluma de lo que han dicho nuestros invitados y nos queda pues un breve resumen de lo que ha dicho el doctor Alessandro Caforio de la Universitat Telemática Internacional Uninet 1 que tiene su sede central en Roma en Italia Bien Uninet 1 es otra de las universidades socias y acompañantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la Asociación de Universidades a Distancia Europeas la EACTU mantenemos con ella pues estrecho contacto y es un placer que esté con nosotros como ha comentado el profesor Alessandro Caforio es una institución pues establecida en Italia dedicada a la enseñanza a distancia universitaria desde 2006 aunque sus inicios fueron en 1991 a través de un consorcio entre 41 universidades italianas y 31 extranjeras con una clara vocación de integración de los países del Mediterráneo de la Ribera Norte y de la Ribera Sur de manera que pues todos esos países que en el pasado histórico pues tuvieron una relación cercana con Italia pues han conseguido establecer este consorcio universitario a distancia como nos comentaba tienen 23.000 alumnos imparten enseñanzas no solamente en italiano aunque es la principal lengua también en árabe en griego en francés en inglés el hecho de que impartan en árabe supone una una ventaja cualitativa porque eso permite pues que en momentos como los actuales les ha permitido desarrollar lo que ha mencionado como la universidad de los refugiados donde están poniendo en práctica pues sus dos objetivos principales que nos ha comentado por un lado la integración social que es una de las de las líneas del proyecto la innovación social y por otro lado pues la actualización inmediata del currículum a las necesidades que la sociedad pues va presentando esta aportación pues desde el punto de vista geográfico lo mismo que sucedía con la universidad de Averta pues resulta muy interesante porque digamos que para el proyecto nos presenta diferentes ámbitos que en los que se puede poner en práctica por los objetivos de desarrollo sostenible a los que hace referencia el proyecto le agradecemos muchísimo que haya tenido el detalle de ayudarnos con estos pequeños apuntes a Vuela Pluma porque tienen que seguir trabajando en el proyecto para cerrar esos últimos pasos para presentarlo a esa convocatoria de universidades europeas promovida por la Unión Europea por la Comisión Europea dentro de ese gran marco del programa Erasmus Plus La verdad es que es un placer como siempre acudir a los estudios de la UNED de la radio y más en este caso para presentar pues un proyecto como este integrado por universidades amigas y personas amigas que están pues encantadas de estar con nosotros y nosotros de estar con ellos Bueno en otra ocasión espero que podamos hablar también con representantes de las otras instituciones que forman parte de esta alianza de universidades europeas el proyecto UNOS universidades abiertas a la sociedad y a objetivos de desarrollo sostenible una alianza de universidades europeas presenciales también a distancia públicas y privadas muchísimas gracias hasta otro encuentro universidades europeas la comisión europea propone una iniciativa sin precedentes que requiere un salto cualitativo en la cooperación entre instituciones de educación superior de todas las regiones de Europa hacia la consolidación de un espacio europeo de educación que permitirá aumentar la calidad la competitividad y la inclusividad de sus sistemas de formación y educación multilingüismo reconocimiento automático de las calificaciones académicas y periodos de aprendizaje en el extranjero una tarjeta de estudiante europea son sólo algunos de los compromisos que se recogen en esta primera convocatoria de universidades europeas a la que concurre el proyecto UNOS un proyecto coordinado por la UNED la Universidad Nacional de Educación a Distancia Sin Distancias la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED con enlaces de interés sobre los temas propuestos canal.uned.es a Distancia